Cuando, probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, sí, sí, sí Se escucha, se escucha, sí Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Soño Gamer 99, 99, porque es el nombre wey, no entiendo No lo sé, tú dime Hoy día de hoy vamos a traerles un nuevo video, hoy día me voy a disfrazar de bot Un bot, vamos a jugar modo boxito en Cod Mobile Así que nos vamos con la intro, dale por allá Ahora sí gente, como pueden ver, ya estamos aquí en el lobby Ya estamos aquí en el lobby, como pueden ver, estoy desde cero Como si recién estuviera empezando a jugar, así, así, totalmente, en 0, en 0, 0 Voy a aparentar ser un bot Este bot le va a sorprender a la gente que está aquí Vamos a ver cuánto duro A ver, sube un lindo boxito Que viene por aquí, no tiene nada, dios ¿Cómo hacen los bots para encontrar rápido una mochila? Entiendo ¿Con esta arma? ¿Qué hago con esta arma? A ver, vamos a ver No Ya están guerreando Tengo miedo Por acá hay gente Soy un simple bot Soy fan de este hombre Aquí Señores, señores Lo maté Lo maté Este boxito acaba de ser indestructible Vamos a cambiar de habilidad porque a mí me gusta Este boxito acaba de ser indestructible Vamos a ver Vamos a ver Acá con uno No 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 Eso Vamos, vamos, vamos Uy, por acá hay uno No 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 Mar del No No Y bueno gente, espero que les haya gustado este video No se olviden de darle like No se olviden de también de suscribirse Y activar la campanita para que les llegue todo Cualquier notificación que he subido Un nuevo video chicos No se dejen engañar la notificación Activen la campanita para que pueda llegarle cualquier video Para que ustedes se puedan divertir Divertir Así que esto ha sido todo por hoy Nos vemos hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!